Como vimos anteriormente, el sistema más utilizado sobre todo en automóviles y motocicletas es el sistema hidráulico. El funcionamiento del sistema de freno hidráulico de disco o tambor se basa en el principio de Pascal que establece que la presión ejercida sobre un fluido incomprimible encerrado en un recipiente se transmite uniformemente en todas las direcciones. El trabajo de la prensa hidráulica funciona aprovechando este principio, de hecho, actuando sobre la bomba de freno con una fuerza pequeña y un gran recorrido se puede obtener en los pistones de las pinzas de freno una gran potencia con un pequeño recorrido. Como muestra claramente la animación, la acción de una fuerza de un newton en un recorrido de 10 centímetros se traduce en una fuerza de 10 newton en un recorrido de un centímetro. Así, el impulso ejercido sobre el pedal del coche se transmite a través de la acción del líquido a las pastillas o a las zapatas, con una fuerza aumentada debido a un recorrido menor.